A ver, nuevamente el grito de las mujeres solteras Y esta noche, en el aguacate grande de los papás estamos de ambiente Así que vamos, vamos, con las palmas arriba De todos los mandadores, a ver, venga, palmas, palmas arriba, señores ¡Vamos, y dice! Nuevamente el grito de las solteras Pero más chingones, mientras los pinches borrachos ¡Vamos a volver a los chingos muertos que podemos crecer en este mes! Este es el botón, porque estos son los homedos ¡Así van a entender, dice! ¡Así van a entender! Y estos son los preferentes de los chiquititos Y de la loca, de Querétaro, se baila así bonito ¡Así van a entender! 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 ¡Aaou! ¡Aaú! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!